Zócalo Piedras Negras presenta Conductor no respeta alto y provoca ser impactado por motociclista Repartidor de comidas en vestido por automovilista Sufre fiscal federal aparató su accidente en la carretera a Zaragoza Volcadura en la carretera 57 deja solo cuantiosos daños materiales Han muerto 150 migrantes en más de 11 meses en el sector de Igol Paz Guardia Nacional detiene a traficante personas con 20 indocumentados Esta información y muchísima más a continuación en la primera emisión de Telezócalo Dominical Bienvenidos Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 18 grados centígrados la temperatura 64 Fahrenheit a esta hora de la mañana El pronóstico del clima para este domingo nos indica que hoy tendremos un día bastante agradable En cuanto a temperatura se refiere 23 grados centígrados la máxima para el día de hoy Bajo cielo parcialmente soleado por la tarde noche Ya espero usted una temperatura mínima de 16 grados centígrados El viento ligero de 10 kilómetros por hora Condiciones muy similares mañana lunes 24 la máxima 15 grados centígrados la mínima Aunque habrá un poco más de rayos solares tendremos un día prácticamente soleado Mañana lunes 12 de diciembre por cierto Para el martes desciende un poco la temperatura máxima Espero usted 22 grados centígrados como la más alta Pero la mínima ya va a estar presentándose un descenso importante La noche del martes y madrugada de miércoles con 9 grados centígrados Temperatura mínima Condiciones también muy parecidas para el miércoles 20 grados centígrados La temperatura máxima y una mínima un poco fría en los 7 grados centígrados Además de que a partir del miércoles y también el jueves tendremos cielo prácticamente nublado Para el jueves espero usted todavía más baja la temperatura máxima en los 18 grados centígrados Con una mínima en los 7 grados centígrados El viento prácticamente pues ligero estos días de 10 kilómetros por hora Aunque el miércoles y el martes si tendremos algo de presencia de viento De entre 30 y 35 kilómetros por hora En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a la primera emisión de Telezócalo Dominical Los saludo con muchísimo gusto en este que es el domingo 11 de diciembre Estamos listos con mucha y muy importante información Gracias por acompañarnos Allá en la producción está Salvador Hernández, Manuel Infante Por supuesto también bloqueo está Gaby Vargas Y todo un equipo que está trabajando para que usted este domingo también esté bien informado Ya escuchó usted nuestros titulares Le voy a tener los detalles de esta información y muchísima más a continuación Gracias de antemano por estar con nosotros Antes, ¿qué le parece si vamos a ver los puentes internacionales? ¿Cómo están los cruces hacia la ciudad de Igolpas y hacia Piedras Negras? Para la gente que aprovecha precisamente los domingos para ir al lado americano Ahí está en este momento la imagen del puente número 1 Ya registra algo de fila A diferencia de ayer, fíjese que ayer a esta hora estaba libre el puente No había prácticamente nada de fila a esta hora Incluso más tarde, por ahí a las 10 no había nada de fila Pero hoy domingo, como usted puede apreciar, al menos la fila está sobre todo el puente número 1 Vamos a ver ahora el puente 2, el puente de Coahuila 2000 Para la gente que viene de la región 5 manantiales, región carbonífera Y que viene directo hacia la ruta fiscal y luego se incorpora por el puente 2 Mire, este puente 2 está libre, si usted quiere ir a Igolpas y está aquí en Piedras Negras Yo le recomiendo que se vaya por el puente número 2 No va a ser nada, nada de fila Se va a ir directito hasta las casetas de revisión del lado americano Puesto que está solo en estos momentos Para los amigos automobilistas que están pensando ir a Igolpas Le digo ahorita, la mejor opción definitivamente por lo que estamos viendo en pantalla Es el puente número 2 Como cada emisión de este espacio de noticias Ponemos a su disposición nuestro centro de mensajes El 878-122-2222 Y el 878-123-4567 Para que usted nos mande cualquier reporte, queja, duda, comentario, observación En el transcurso de este espacio de noticias Yo le estaré dando lectura De hecho ya una persona se comunica para reportar En un mensaje bastante largo La situación de cómo está la banqueta en el Seguro Social Yo imagino que se refiere a la banqueta Allá en el hospital del Seguro Social En el hospital 11 Dice que ayer fue a un evento en el teatro Y la salida estaba súper oscura Su cuñada iba cargando a su sobrina de 3 años Que iba dormida y no se dio cuenta Que la banqueta está completamente destruida Y se cayó con todo Y mi sobrina, gracias a Dios, no pasó nada muy grave Más que cortes en las piernas y brazos Y el codo astillado Pero está súper peligroso En especial en la noche Para gente que no conoce el área Le agradecería si pudieran hacer el reporte Para que la gente sepa cómo está la banqueta No me quiero ni imaginar Lo que le podría pasar a un adulto mayor Si se cae ahí Está horrible Y nos manda una fotografía Ahorita la publicamos Para que la gente se den una idea De esto que está denunciando Bueno, es uno de los mensajes que ya hemos recibido Usted también se puede comunicar Ahí aparecieron también nuestras redes sociales A través de ellas precisamente Contamos con plataforma de Facebook Contamos también con una red de Twitter Nuestra cuenta de Instagram Y por supuesto una página de Internet Para que usted nos mande cualquier reporte De un poco más amplio Lo puede hacer también a través de esta página Vamos a esa imagen Le decíamos que nos manda muy temprano esta persona Y le agradecemos de la imagen de la banqueta Mire usted cómo está Ahí fue donde nos dice esta persona Que una mujer anoche cayó con su sobrinita en brazos Y que sufrió la astilladura de su codo Además de cortes Es ahí por la cancha del seguro social Allá arriba del hospital de zona número 11 Ahí podemos apreciar hasta una varilla También muy peligrosa Le falta gran parte de la banqueta Bueno no gran parte Pero sí una parte importante pues De la banqueta Ahí fue donde cayó esta mujer Llevaba a su niña en brazos Al salir de un evento del teatro de la ciudad Así es como atendemos sus reportes Precisamente dándole lectura Y en el caso como este Pues también mostrando las imágenes Que usted nos manda Gracias por su confianza Son las 9 de la mañana con 8 minutos Vamos a la información Iniciamos este bloque de noticias Con accidentes automovilísticos Que en los últimos días Prácticamente pues ha sido lo más común En nuestra ciudad Le informo que un motociclista Se impactó contra un automovilista O el conductor de un vehículo Que no respetaba un señalamiento de alto Y fue detenido por tal motivo Por las autoridades municipales Ya que por pasarse un señalamiento de alto Provocó que un motociclista Quien vemos en pantalla Lo impactara y resultó lesionado Por lo que fue llevado a un hospital El percance ocurrió sobre la cruce De las calles Morelia Y avenida Heroico Colegio Militar Donde el conductor del automóvil Pontiac G6 Color rojo Con placas de fedepafa Al circular de norte a sur Sobre la calle Morelia No se tuvo en el cruce Con la avenida antes mencionada Debido a la omisión de la precaución Provocó ser impactado Por un motociclista Identificado como Jonathan Iván Hernández Quien se desplazaba De oriente a poniente Sobre la avenida Heroico Colegio Militar A borrón de motocicleta De la marca Curasai Misma que quedó Totalmente despedazada Debido al impacto Para médicos de Cruz Roja Se llevaron a motociclista Lesionado al hospital Salvador Chavarría Ya que esto resultó Con una probable fractura En la pierna derecha Lo que pasa muy seguido Los conductores te ven No respetan el derecho de vía No respetan el alto Al cabo que se pare él Yo alcanzo a darle Y en este caso Pues no fue así Lo que le dio fue Al automovilista Y en más información también Que tiene que ver Con accidentes automovilísticos Un repartidor de comida Independiente Fue impactado también Por En un accidente vehicular Un automovilista Embistió a este repartidor Independiente Quien resultó Con golpes Y prácticamente Levantado por el responsable Quien argumentó Que le iba Sería a cargo De los daños Y las lesiones Se lo llevó También a otro motociclista Estos ocho Se ocurrieron Sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño A la altura Del cruce Con Boulevard República Donde testigos Del percance Alcanzaron a documentar En gráfica Lo ocurrido El conductor De la camioneta Sport Track De color rojo Embistió al automotociclista Y tras el accidente Lo ayudó a abordar Su camioneta Posteriormente Subió la motocicleta A la pick up Y se lo llevó A ambos Antes del arribo De las autoridades Obviamente Con la finalidad Pues de evitarse La multa Evitarse Todo el trámite legal Ojalá Que haya cumplido Con otorgar La atención médica A la persona Afectada Y también Obviamente Pues reparar Los daños Materiales De la motocicleta Que resultó Averiada Y en más Accidentes Automovilísticos Escuche usted Esto que ocurrió Justamente Con un trailer De una Que embistió Impactó Un vehículo En la carretera 57 Y es que Bueno Antes déjeme darle A conocer Esta información Del fiscal Federal Del agente Del ministerio Público Federal Escrito La subdelegación De la fiscalía General de la República En Acuña Sufrió un accidente La madrugada En la carretera Federal 29 A la altura Del kilómetro 14 En el municipio De Zaragoza Según las primeras Investigaciones El fiscal Federal Circulaba Sobre dicha Carretera Con destino A Torrión Donde se dirigía A una audiencia En su camioneta Nissan Modelo 2020 Cuando repentinamente El conductor De una F-105 De una Vuelta En U Sobre la Carretera Estatal Provocando El percance En el accidente Resultaron Tres lesionados Entre ellos El fiscal Federal Y el conductor De la Camioneta Responsable Los lesionados Fueron Identificados Como David Barranco De 44 Años Y Alejandro Rodríguez Este último Conductor De la Pickup Que Presuntamente Provocó El accidente El agente Federal Sufrió Golpes Y raspaduras Menores En tanto La otra Persona Fue Traladada A un hospital Del municipio De Zaragoza Debido al impacto Ambos vehículos Sufrieron daños De consideración Que podrían Incluso Ser totales Para ambas Unidades Y de veras Y de veras Que las dos Camionetas Sufrieron Cuantiosos Daños Materiales Afortunadamente No se reportan Víctimas Mortales En este Percance Ocurrió La carretera A Zaragoza Y en más Información Que tiene que ver Precisamente Con accidentes En las carreteras Automovilísticos Me refiero Una mujer Sufrió Una crisis Nerviosa Luego de Resultar Afortunadamente Ilesa Tras volcar Su unidad Le decía En la carretera 57 Ayer sábado De la altura La empresa Refresquera La joven Adriana Guadalupe N De 24 años Conducía su automóvil Chevrolet Bit Modelo 2020 Y debido a una distracción Perdió el control Del volante Se impactó Contra el camellón Central Y luego Se salió La cinta asfáltica Para quedar Volcado Sobre su toldo La mujer Afortunadamente No sufrió lesiones Solamente una crisis De nervios Y no quiso ser Atendida Por paramédicos Que llegaron al lugar Para su atención Médica Sin embargo No quiso ser Atendida Y tampoco Trasladada A un hospital De la localidad Esto ocurrió En la carretera 57 La mujer Ahí está Rompió Un llanto Rompió Una crisis Nerviosa Después de Sufrir Este aparatoso Accidente En donde Insisto Afortunadamente Solo causó Daños materiales Muy severos 9 de la mañana Con 14 minutos Vamos a hacer Una pausa Comercial Pero si usted cree Que fueron Todos los accidentes Automobilísticos Que se registraron En Piedras Negres Y en la región En las últimas horas Pues no Hubo más De eso lo voy a platicar Después del corte Comercial Incluso Le decía Que hubo Un encontronazo Entre un trailer Y un automóvil También En la carretera 57 Ahorita le voy a tener Las imágenes Y el video De ese percance Cuando regresemos Del corte comercial Y tendremos también Información Que tiene que ver Con el tráfico De migrantes Pausa comercial Enseguida regreso Primer informe De gobierno Maestra María del Pilar Valenzuela Gallardo Presidenta municipal A través de desarrollo social Invertimos 780 mil pesos En el programa Fortaleciendo al adulto mayor En donde beneficiamos A 400 hombres y mujeres De la delegación Venustiano Carranza Y cabecera municipal Atendimos a más De 2 mil 500 familias Gracias a Mercadito En tu colonia Ofreciéndoles frutas Y verduras De temporada A bajo costo Gracias a la estrategia Mejora Coahuila Nuestras familias Se beneficiaron Con cemento Pintura Impermeabilizante Así como la tarjeta La mera mera mejorada Los compromisos Se cumplen mejor Trabajando en equipo Con la fuerza De su gente Cada día México se construye Con la entrega De millones de mujeres Durante siglos Hemos destacado En todos los ámbitos Y hoy Nuestra voz se escucha En cualquier área En la que decidamos Desarrollarnos Por desgracia Muchas historias Quedaron en el olvido Es momento De levantar la voz Por nuestras forjadoras De la patria Y su lucha Por la igualdad La libertad Y la justicia Conoce su vida Y vive su ejemplo Porque sin las mujeres No hay país posible Secretaría de Gobernación Gobierno de México Ahora las personas Con discapacidad Tienen derecho De gozar De un trabajo Digno Con igualdad De oportunidades En los procesos De selección Contratación Remuneración Y desarrollo laboral A fin de lograrlo Las y los diputados Legislamos a favor De la creación De un programa nacional De trabajo Y empleo Para las personas Con discapacidad En los ámbitos Público y privado Porque México eres tú Legislamos para todas Y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad 9 con 17 La hora correcta En el centro de mensajes Nos preguntan ¿Cómo está El paso En la garita De Allende Se refiere seguramente Al trámite De permisos Dice Buenos días ¿Cómo está el paso De la garita De Allende? No tenemos información Vamos a ver Si alguien del auditorio De la región Cinco Manantiales Nos dice Si hay mucho Aforo ahí En esa parte De donde se hace El trámite Antes vamos A esta información Le decía De un encontronazo Entre un trailer Y un automóvil Particular En la carretera 57 Que se registró También En las últimas Horas Y que Bueno pues La información Señala Que José Refugio Méndez De 42 años Tuvo que ser Hospitalizado Luego de que La camioneta En que viajaba Con otras Cinco personas Chocó Contra un trailer Sobre la cartera 57 A la altura La cervecera Cuyo operador Fue identificado Como Daniel N De 22 años En la camioneta Iban trabajadores De la empresa Turbomáquinas Y al volante Iba Bernardino Ventura De 29 años Siendo uno De los acompañantes La persona Que fue enviada En ambulancia A la clínica Conce El seguro Social En piedras Negras Su condición Se dijo Era estable Asegura Que pese A la intensa Neblina El operador Del trailer De la compañía LG Transporte Decidió Dar una vuelta En un Sin luces En su caja Bloqueando Los carriles Y provocando El impacto La guardia nacional División caminos Se hizo cargo El accidente Mientras que Elementos De la policía Estatal Y seguridad Pública De piedras Negras Asistieron A tomar Conocimiento De estos Hechos Ahí también En la carretera 57 Y también Le daba a conocer Ya en más Información De otro giro Que pues La cifra De migrantes Que han fallecido En su intento De cruzar Ilegalmente Los Estados Unidos Va a la alza Y es que En estos más De 11 meses Del año Hasta este sábado Las autoridades Migratorias Y consulares Mexicanas Establecidas En la frontera Y Golpaz Han contabilizado 150 migrantes Muertos Por distintas razones En la región Sur de Texas La cifra Se elevó Con los tres mexicanos Y un venezolano Que perecieron La volcadura Ocurrida En Bracketville Dentro del condado De Kini Jurisdicción Del consulado De México En Eagle Paz Asimismo La fuente Oficial Señala Que son 79 Los ciudadanos Mexicanos Que están Plenamente Identificados Y que murieron Ahogados Deshidratados Y en percances Vehiculares Derivados De persecuciones De estos 150 79 Son migrantes Mexicanos Muertos Lamentablemente La cifra Podría incrementarse En los siguientes Días Ya que Precisamente La volcadura Reciente Tres ciudadanos Mexicanos Están Sumamente Graves Una clínica De San Antonio Y su condición La catalogaban Como Crítica También En el tema De migrantes Le voy a conocer Que el evento De la Guardia Nacional Lograron Precisamente Frenar El tráfico De migrantes De 20 De ellos Y la detención De un contrabandista O de un patero De acuerdo A lo que se dio a conocer Detuvieron a esta persona Que transportaba 20 migrantes La detención De ellos Se llevó a cabo En la colonia Hacienda La Luna Dentro del recorrido De los cementos Detectaron la unidad Van Que llevaba A los migrantes En el interior Se le marcó El alto Y al hacer La revisión Encontraron A los centroamericanos De forma inmediata Se hizo el arresto Del sujeto Y se aseguraron Los migrantes El detenido Fue puesto A disposición De la Fiscalía General De la República Por la violación A la ley General de población En su modalidad De tráfico De migrantes Extranjeros Llevaba 20 de ellos En una cabineta Tipo van El pollero O patero Fue Detenido Y Justamente Hablando De este tema Escuche usted Esta información Que se debe a conocer Muy interesante Aquí le hemos platicado Que la situación Del freno De los migrantes Es Corresponde A las autoridades Federales Sin embargo Debería de los convenios Que hay con el gobierno De estado Y los municipios Son las corporaciones De estas entidades Las que aseguran En la Detención De los migrantes Sin embargo La Subprocuraduría Especializada En investigación Contra La delincuencia Organizada Conocida Conocida Como Las Teido Así como El Centro Nacional De Inteligencia Ante Cisen Iniciaron Ya Una serie De Investigaciones Para El fuerte Tráfico De migrantes Indocumentados Luego Como elemento De la policía Federal De la policía Quienes Integrarán Los expedientes De investigación Para Desmantelar Las bandas De polleros Y traficantes Que operan Por esta región Esta semana Neagle Pass Han sido Detenidos Entre 350 650 Y 700 Grupos De migrantes En distintos Hechos Solo los días Jueves Y viernes Lo que preocupa A las autoridades Tejanas De la patrulla Fronteriza De la Guardia Nacional De Texas Ante La saturación Del centro De procesamiento La patrulla Fronteriza Y el grupo De investigaciones Ha compartido Información Con la CIDO Y la CNI Para desmantelar Banda de traficantes Que se estima Operan En esta frontera Y que son Encabezados Por polleros Conocidos Como el Samurái El gallo El sacerdote El chicharito Entre otros Y a quienes Les han Detectado Casas de seguridad Línea de tráileres Ranchos Y zonas Por las cuales Son puntos De cruce En parajes Como la brecha Del diablo Las adjuntas El moral El centinela La navaja Y el municipio De Jiménez Coahuila También los federales Han desplegado Con apoyo De la sedena En municipios Como Allende Y Guerrero En donde se han detectado Que ex policías Municipales Conforman también Estas bandas Jueces federales Han procesado A media escena De personas Relacionadas Con el tráfico De indocumentados Pero son solo Los choferes De tráileres Y no los cabecillas Los polleros Cobran Desde 3 mil Hasta 15 mil Dólares A los migrantes Que por cruzarlos Por cruzarlos Hacia Estados Unidos Y tan solo En el año fiscal 2022 Que concluyó En octubre En el sector Del río De la patrulla Fronteriza Que comprende De Eagle Pass Hasta el río Se procesaron Más de 470 mil Migrantes Casi Medio millón De 120 Nacionalidades Y otros 168 mil No fueron Capturados Así El tamaño Del tráfico De migrantes Que se Registra Por nuestra Frontera 470 mil Fueron Procesados En el año Fiscal Que terminó En octubre En esta Región sur De Texas Aparte Como señala Información De una buena Cantidad De aquellos Que no fueron Detenidos 9 de la mañana Con 25 minutos Le tengo más Información Que tiene que ver Con la otra Parte De la migración La parte Humana La parte De ayuda La parte De apoyo Y es que El ejército De salvación Pide a la comunidad Precisamente Pues alimento Ropa Pañales Para apoyar A la población Migrante Que acude Ante esa Institución Durante la pasada Sesión de Cabildo Los regidores Los regidores Aprobaron La solicitud Para designar Al teatro De la ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Como el recinto Oficial Para el primer Informe De la presidenta Municipal Norma Treviño Con ello Se declara listo El acto Protocolario Para la rendición De cuentas A la ciudadanía Sobre los logros Alcanzados En este primer año De gestión Municipal Declaró El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Estableció Que la sesión Solemne Se realizará La tarde Del viernes 16 de diciembre Donde se darán Cita a invitados Especiales Representantes De diversos sectores De la localidad Así como la ciudadanía En general Para atestiguar El evento Castillón Martínez Señaló Que ya se están Afinando Los últimos detalles En cuanto Al contenido Del documento Y la presentación Que hará La primera autoridad Sobre el trabajo Realizado En el primero De los tres años De gobierno El próximo 16 de diciembre Estará La alcaldesa En el teatro De la ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Rindiendo A la ciudadanía Su primer informe De resultados Efectivamente El día de ayer En la sesión De cabildo Los integrantes Del ayuntamiento Autorizaron Llevar a cabo La sesión solemne Que corresponde Para este tipo De eventos Y además También El habilitar Este Este inmueble Como sede Para llevar a cabo Ahí la sesión De cabildo Que me estoy Refiriendo Entonces En lo que a eso Toca Ya está Prácticamente Listo todo Para que Ese día Puedan acompañar A la alcaldesa La licenciada Norma Treviño Galindo A ese informe De resultados El primero De tres Que tendrá Que ella Rendir A esta ciudadanía En ese sentido Se han hecho O girado Las invitaciones Tradicionales Al gobernador Para que Ya sea Él O algún Representante Asista En su nombre Sí Efectivamente La secretaría Técnica Al cargo Del licenciado Álvaro Pérez Ya ha Dado cuenta De todo eso Las invitaciones Están Están circulando Ya Tanto A A las Autoridades Del estado A la ciudad Capital Saltillo Coahuila Como también A las Personalidades De aquí De nuestra Ciudad De nuestro Municipio Invitados Amigos Y todos Que la alcaldesa Está convocando Para que le acompañen A este A este evento Oficial Que se tiene que Llevar a cabo Ya Este Listos Preparados Para Para ese Propósito Afinando Los Las últimas Tareas O los últimos Trabajos En cuanto a lo que Se va a presentar Ahí de De información Y en espera Nada más De la llegada De la fecha Voz informativa Armando López Capeticho Bueno Escuchó usted Los detalles Del informe Primero Por ciertos Resultados Que va a presentar Ante el Cabildo En el Teatro De la Ciudad Ya designado Recinto Oficial La Presidenta Municipal Norma Treviño Es esta nota Que le presentamos Pero Le he dado yo Conocer Que el Ejército De Salvación Está solicitando Alimentos Ropa Tanto para adultos Como para niños Y pañales Para otorgar A los migrantes Precisamente Tema de migrantes Que llegan A esa institución A solicitar Este tipo De apoyo Luego de que Una gran cantidad De mujeres solteras Y con hijos Se albergan En el Ejército De Salvación Uno de los problemas Que enfrentan Es que no cuentan Con ropa adecuada Para el frío Así como alimentos Y leche para bebé En este sentido El director Del albergue Miguel Ángel Rodríguez Hizo un llamado A la comunidad En general Para que puedan Ayudar a estas personas Y donen Alguna prenda De vestir Para mujeres Adultas Niños Y pañales Para bebés Mencionó Que en el caso De los alimentos Pueden ser No perecederos Y fórmula láctea Para los más pequeños Ya que también Se encuentran Algunos bebés Y no cuentan Con su leche Agregó Que el albergue Solo contempla La atención En hombres Sin embargo Las necesidades Actuales Los obligan A responder A estos grupos De migrantes Mujeres Por lo que La ayuda La pueden llevar Personalmente A la calle Anáhuac Número 1102 Si ahorita Tenemos esa problemática Hay muchas madres Solteras Que están trayendo Bebés Sobre todo Bebés de brazos Que necesitan Pañales Leche Y es una situación Compleja para ellos Debido a que No pueden salir Anteriormente Algunas de ellas Salían a trabajar Y conseguían algo Ahí con los niños Ahora las situaciones Del clima Y otras situaciones Más ya no les Permiten hacer eso Tenemos casos Muy marcados Como el de Una personita Que está con nosotros Que trae una bebé Ya no tiene Leche No tiene pañales Y bueno Ayer procuramos Suplir lo más Que podíamos Pero es algo Que en el albergue No está contemplado Prácticamente Como para menores Sin embargo Pues tratamos Humanamente Hacer lo posible Entonces si la comunidad Quiere compartir Pañales con ellos Ropita de niños Cobijitas para ellos Sería Sería Bueno ¿Dónde los pueden entregar? Lo pueden entregar Aquí en las oficinas Del ejército de salvación En Anagua 1102 Que es la oficina Aquí nosotros Ya los canalizamos Con ellos O pueden dárselo directo Yo puedo ponerlo Directamente Con las personas Que lo necesitan Voz informativa Ángel Robles Estrada Bueno Bueno mañana con 31 minutos Llegamos a la mitad De este espacio De información Antes de hacer Una pausa comercial Doy lectura De un mensaje Están reportando Un drenaje Tapado En la colonia Año 2000 Concretamente En la calle Amelia 728 Dice que Simas No ha atendido Y pues ya no le contestan Dice esta persona En el centro De mensajes Ahí quedó leído Ya su queja Hacemos una pausa Así regresamos Quédese con nosotros En la primera emisión De Telezócalo Dominicano Primer informe de gobierno Maestra María del Pilar Valenzuela Gallardo Presidenta Municipal La principal obligación De un alcalde Es brindar servicios Básicos de calidad En el tema del agua Durante este primer año Invertimos 510 mil pesos En el mantenimiento Permanente De pozos de agua Y cisternas Con que cuenta El municipio Para tener agua De calidad Invertimos 432 mil pesos Durante el año En clorado Y realizamos El mantenimiento Mayor A la planta Potabilizadora Mismo que tenía Más de 10 años Sin realizarse Retirando 560 metros Cúbicos De sólidos Invirtiendo en ello 505 mil pesos Los compromisos Se cumplen Con la fuerza De su gente Que tienen en común Rosa Ramos Y Armando Casas Que ya son mayores De edad Y van a sacar Su INE Si tienes 18 años O los cumples Incluso el 4 de junio De 2023 Tramita tu INE Y forma parte De quienes toman Las decisiones En tu estado Tienes hasta el 7 de febrero Haz tu cita En INETEL 800-433-2000 O en INE.MX Podemos pensar De forma distinta Pero tenemos algo Que nos une Nuestro INE Mi INE Nos une Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Oye Tegano Está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos Que tenemos licencia Para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos Sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón En El Mirador Pura calidad De la mañana con 34 minutos Estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Tengo información Que tiene que ver con La venta y uso de pirotecnia Y es que el municipio Hizo un importante señalamiento Para aquellos Reincidentes En la venta O uso de cuetes Como usted y yo Los conocemos Pueden ser incluso Detenidos Hasta 36 horas Conforme se acercan Las fechas fuertes De las celebraciones decembrinas El municipio Estará reforzando Las acciones Para detectar La venta O uso de fuegos Pirotécnicos En piedras negras Toda vez que no Está permitido Desde hace varios años Lo anterior Fue señalado Por el jefe Del cuerpo multidisciplinario De inspectores municipales Jesús Gerardo Velázquez Méndez Quien afirmó Que se aplicarán Las sanciones Y multas Que corresponden Pero advirtió A los reincidentes Y es que Aquellas personas Que ya han sido Detectadas Y castigadas Por dicha irregularidad Que vuelvan A incurrir en ella Se le sancionará Con mano dura Incluida la posibilidad De un arresto Por hasta 36 horas En la cárcel municipal Aunado a esto Añadió Velázquez Méndez Es el hecho De que aquellos Que venden Ilegalmente Cohetes con detonación Deben cumplir Con lineamientos Federales de seguridad Vigilados por la Secretaría De la Defensa Nacional Hasta ahorita no Hasta ahorita no Tenemos ninguna reincidencia Afortunadamente Obviamente Si hay reincidencia Por parte de algún negocio En lo que resta Del mes de diciembre Pues si reincide Obviamente Que la sanción Va doble Pues allá Por reincidencia Por no contar Con las medidas De seguridad Porque obviamente Cuando se tiene entronador De acuerdo a las instrucciones De la Sedena Pues deben de contar Con un polvorín Por seguridad Pero pues obviamente Lo tiene nada más Al ahí se va Entonces Por no contar Con las medidas De seguridad Es una sanción fuerte El secretario del ayuntamiento Que podría Hasta ser merecedor De 36 dólares Así es Si definitivamente Nuestro secretario De un ayuntamiento Licenciado Armelo Castellón Ya se los hizo saber De que si reincide Y si tiene gran cantidad También pudiese ser acreedor A las 36 horas De arresto Voz informativa Armando López Capeticho Seguramente usted ha pasado Por el puente Número 1 Hacia Igolpaz Me refiero De Piedra Negra Hacia Igolpaz Y se ha percatado Que en el extremo derecho Se están llevando a cabo Pues trabajos De mantenimiento A uno de los carriles Justamente Al carril Extremo de la derecha Buenos trabajos De mantenimiento No van a terminar este año Sino se van a prolongar Hasta el 2023 El administrador Del puente internacional Uno Gerardo Rodríguez Gómez Confirmó Que los trabajos De mantenimiento Que actualmente Se llevan a cabo En las instalaciones Estarían concluyendo Hasta el próximo año Dijo que Personal del área Técnica de caminos Y puentes federales Es el encargado De la obra De remodelación Donde por el momento Se sigue trabajando En el carril De cruce número uno Indicó Que posteriormente Se hará lo propio En los dos carriles Restantes Y con ello Prácticamente Concluir Los trabajos Contemplados Dentro del programa Anual de mantenimiento De las instalaciones El funcionario Reiteró Que estas acciones No han afectado En nada El cruce De vehículos Y peatones Al lado americano Ya que Las largas filas Que se forman Son por lo lento De las revisiones Del lado americano No Es un mantenimiento Que se está realizando Por parte De la técnica De carriles Ya está programado Se está trabajando Con el carril Número uno Al terminar Este carril Vamos a empezar Con el dos Y luego con el tres Pero siempre Vamos a tener Dos carriles Abiertos Para poder darle Atención A nuestros usuarios Entonces si Ya los trabajos Finales Estarían terminados Ya hasta El año que entra El año que entra Están programados Para el año que entra Verdad Ahorita Lo que no nos ayuda Muchísimas veces Son las lluvias Y todo eso Que nos detrás Un poquito Pero pues Se está haciendo Todo lo posible Para que no Tengamos ningún problema En el cruce Con Voz informativa Ángel Robles Estrada Pues sin duda Es interesante Que se dé mantenimiento A estos carriles O a uno A la vez Como señala El administrador El puente número uno Pero también yo creo Que no es lo más adecuado Hacerlo en estas fechas En donde existe Un alto flujo De automovilistas Que se traerán A Eagle Pass Aunque como él aclara Siempre hay abiertas Dos casetas Pero de todos modos El tener un carril cerrado Pues como que No es lo más idóneo Que tal Si alguna de las casetas No funciona Por lo que usted quiera El sistema Y el otro carril En reparación Entonces ahí es donde Se vienen Los problemas Pero bueno Son decisiones De caminos Y puentes federales Así se programó Lo raro Es que se programe Insisto En el mes En donde hay Mayor cruce De automovilistas Así son Se toman las decisiones A nivel central En información Que tiene que ver Con el municipio De Piedras Negras Va a haber Una derrama Fuerte Por el pago De Aguinaldo Cuyos montos Ya se tienen listos Para aplicarlos En los siguientes días Como parte de la planeación financiera Ordenada por la alcaldesa Norma Treviño Desde inicios de año El municipio Empezó a integrar La partida de recursos Que erogará Por las percepciones De diciembre Hacia sus trabajadores Así lo confirmó Tania Gisela Rodríguez Estrada Tesorera municipal Quien añadió Que de esta manera Se evitan sobresaltos En la parte final del año Para cumplir con dichas Obligaciones Como son El ahorro Y el aguinaldo Si bien dijo No tener a la mano El monto Que representa el pago De ahorros La funcionaria municipal Admitió que por concepto De aguinaldos La derrama económica Será de alrededor De 18 millones de pesos Rodríguez Estrada Estableció que serán 1,248 Los empleados municipales Beneficiados Con dicha prestación De los cuales 102 están sindicalizados Y cuyo pago Se hará En los siguientes días Ah bueno Pues este Ya lo tenemos Reservado De hecho Se reservó Desde Principios De la administración Entonces Ya nada más Estamos por emitir Lo que son Las fechas Para los pagos Correspondientes Tanto del ahorro Para aquellos Empleados Que acceden A este programa De ahorro Así como también De lo que son Los aguinaldos ¿Cuánto será Lo que se logrará? Bueno De ahorro No traigo No traigo El dato De lo que son Los aguinaldos Estamos hablando Un poco más De 18 millones De pesos Para un total ¿De cuántos Trabajadores? Tenemos 1,248 Trabajadores Tantos Sindicalizados Como de confianza Así es Tenemos Lo que son Eventuales Que se manejan Por contratos Por tiempo Determinado Lo que son Los sindicalizados Que tenemos 112 Y lo que son Los empleados De confianza Voz informativa Armando López Capeticho Hablando de dependencia De la presidencia Municipal El DIF Ha entregado Un total De 450 Sillas de ruedas En lo que va El año Aquí en Piedras Negras En un esfuerzo Propio Con el apoyo Del gobierno Del estado Asociaciones Civiles Organismos No gubernamentales Así como De la iniciativa Privada El DIF Piedras Negras Ha logrado Beneficiar A 450 Personas Con sillas De ruedas De acuerdo Al presidente Honorario Del organismo Franco González Treviño Con recursos Propios Así como Del DIF Coahuila Y de la Secretaría De Inclusión Y Desarrollo Social Se entregaron 250 De estos Apoyos En el 2022 Pero además Se logró Ayudar A otras 200 Personas A través De las Donaciones Que se han Recibido De diversos Organismos Locales Y extranjeros Aunque se Buscará Llegar A los 500 Beneficiados Antes de que Termine El presente Es por ello Que en los Próximos Días Se estará Realizando Una nueva Entrega De 50 Sillas De ruedas Más Para alcanzar A cubrir El padrón De personas Con el que Cuenta El DIF Piedras De ruedas Concluyó Franco González Treviño Si Bueno Este Tema De sillas De ruedas Hemos entregado 250 Sillas De ruedas Durante El año Pero con Recursos Municipales Municipales O estatales O estatales Completado Vamos a Completar A finales De este año Vamos a entregar Alrededor de 50 Sillas de ruedas Para poder Tener la lista Que tenemos En cero Para que Podamos Iniciar el año Pues con toda la actitud Para poder Beneficiar a otras personas Y también Pues a las que les entregamos A principios de año Pues van a necesitar Una renovación La silla de ruedas Tiene un periodo de vida Aproximadamente de un año Por el uso diario Como lo repito Entonces Podamos A seguir trabajando En ese sentido Así como los aparatos Ortopédicos Que son Las muletas Los bastones Las andaderas Entonces todo eso Tiene su periodo de vida Y así vamos a seguir Renovándose Hasta la posibilidad Que tengamos nosotros Voz informativa Armando López Capeticho Bueno La mañana con 44 minutos Esta información Es muy interesante Para aquellos jóvenes Que todavía no deciden Qué carrera cursar Qué expectativas Tienen para su futuro Como profesionistas Y sobre todo Considerar Cuáles son Las posibilidades De ser contratados En alguna empresa Importante Establecida En el municipio De Piedras Negras O de nuestra región Y es que Las oportunidades Son para Las que se atreven Como tú Y es que En la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila Tenemos un nuevo rumbo Que fortalece Tus habilidades De investigación Conocimiento Y también Personales Nos distingue Nuestras becas La vinculación Con el proceso Y sector productivo La calidad Académica Y la formación Integral Atrévete A hacer Correcaminos Siempre adelante Transformamos tu futuro Visita nuestra página www.utnc.edu.mx Y atrévete A hacer Correcaminos Siempre adelante Es una Excelente opción Para los jóvenes Que están a punto De egresar De bachillerato 9 de la mañana Con 45 minutos Hacemos nuestro último Corte comercial Todavía tenemos Más información Importante Para usted En Magenta Joyas Tenemos grandes promociones Para ti En esta Navidad Ven y elige El regalo ideal Contamos con plan de separado Y tarjeta de regalo Ya tenemos anillos De compromiso Y argollas de matrimonio De 10 y 14 quilates De la línea Índigo Blue Magenta Joyas Te esperamos Te esperamos Que están a punto Bueno, la mañana con 47 minutos recta final de la primera emisión de Telezócalo Dornical. Usted es propietario de un vehículo que está en proceso de ser regularizado a través de este decreto presidencial y no le han, no ha podido sacar cita, no ha sido llamado. Bueno, pues hay un llamado importante a usted, dueño de este tipo de vehículos, a no caer en engaño de regularización, concretamente cuando su título del vehículo inicie con letra. Escuche con atención. Tomando en cuenta que solo se trata de un rumor y no hay nada concreto, algunas personas y organismos han comenzado a realizar cobros a personas que buscan regularizar un auto chocolate cuyo número de serie inicie con letra. Así lo indicó el coordinador de los módulos del Registro Público Vehicular en la región, José Luis Escamilla, quien dijo que se trata de un fraude, ya que ese tipo de unidades no están contempladas dentro del decreto. Reiteró que si bien se está buscando un tercera extensión del beneficio, este sería para buscar concluir con la gran cantidad de autos irregulares, pero no para incluir a unidades que fueron ensambladas fuera de México, Canadá y Estados Unidos. Advirtió que por ello no deben hacer caso a publicaciones en redes sociales donde se les asegure que esos automóviles sí podrían ser nacionalizados, cuando la realidad es que no ocurrirá. Sí, hay una extensión, se está buscando una extensión del decreto, una tercera etapa para atender a aquella gente, todos los vehículos que no han alcanzado su regularización, es correcto. Pero también quiero que me apoyes, Ángeles, en lo siguiente. Hemos tenido conocimiento de que más que nada en las redes sociales están convocando a gente y les están haciendo creer que los vehículos con letra van a entrar, cosa que no es cierto. No es cierto porque son ensamblados en otros países y acuérdate que no hay un acuerdo de colaboración con países que no son Estados Unidos y Canadá. Entonces sí quisiera recalcar a través de tu medio que por favor hagas ese llamado a la gente, que hagas la difusión de que los vehículos con letra no van a entrar. Entonces sí, sí, agradecería mucho tu apoyo, Ángeles. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 9 con 49, la Cruz Roja sigue ampliando su equipo, no solamente para el diagnóstico de enfermedades, como se lo dimos a conocer esta semana, sino también está buscando contar con más unidades ambulancia para atender los accidentes. Aunque por el momento se cuenta con cuatro ambulancias, todas funcionando en perfectas condiciones, la Cruz Roja-Piedras Negras no descarta iniciar las gestiones para conseguir una unidad más. Así lo declaró el presidente del patronato de la institución, Homero Martínez Montalvo, quien dijo que se trata de vehículos de modelos muy recientes y que hasta el momento han permitido atender la demanda de servicios de emergencia. Sin embargo, comentó que buscará que su parque vehicular pueda aumentar, por lo que se analiza si se buscará inscribirse al programa para la asignación de recursos y poder tener disponible otra ambulancia. Pues Cruz Roja ahorita tiene unidades muy representativas, tenemos cuatro unidades que están en perfectas condiciones, tenemos una de año 21 y otra de año 22, entonces estamos viendo la posibilidad y si podemos concursar para una 23, depende del costo que se presente, ha sido un poco inflacionario o mucho muy inflacionario este año, pero nosotros no podemos dejar de estar al pendiente de renovar nuestro parque vehicular. ¿Sienten que la demanda de servicios de ambulancia, de traslados ha aumentado? Pues sí ha aumentado, pero gracias a Dios se ha repartido. Afortunadamente se ha prestado atención a este tipo de servicios y nos ha aligerado la carga, que eso es satisfactorio para nosotros y nos ayuda a mantener nuestro equipo en mejores condiciones. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Vamos a información de carácter estatal cuando son las 9 de la mañana con 51 minutos para decirle que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el impacto que se ha logrado en la entidad al generar acciones relevantes como organizar y coordinar proyectos integrales de tecnología para trabajar hacia un mejor gobierno digital que a su vez se traduzca en el desarrollo de nuevos sistemas informáticos o mejorar los que se encuentran actualmente en uso. El mandatorio estatal recordó lo anterior, es en cumplimiento al objetivo de Coahuila Digital establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 que señala incrementar los niveles de productividad y de eficiencia en la administración y los servicios que se otorgan a los ciudadanos. En ese sentido, Riquelme Solís resaltó la importancia de contar con la plataforma electrónica trámites coahuila.gov.mx en la que se llevó a cabo una reingeniería logrando unificar los procesos de atención para que los ciudadanos puedan obtener información de 349 trámites y 72 servicios. Asimismo, señaló que el gobierno de Coahuila continúa innovando de forma tecnológica para lograr una mejora continua y además se está avanzando en la cantidad de trámites y servicios que se puedan realizar de manera 100% digital a través del uso de firma electrónica. Mediante la plataforma de firma electrónica, hemos continuado con acciones en los documentos de alta demanda por parte de la ciudadanía, destacando los de mayor afluencia como cartas de no antecedentes penales, así como los servicios ofrecidos por registro civil y los trámites de control vehicular, pago de derechos y convenios de parcialidades pertenecientes a la dependencia de administración fiscal general, señaló Miguel Ángel Riquelme puntualizó que a la fecha se han emitido más de 2.7 millones de documentos con firma electrónica y que se está trabajando para incorporar nuevos trámites, resultados del trabajo coordinado de forma interinstitucional. Y hablando precisamente de dependencia del gobierno del estado, en la región carbonífera, acompañado por vecinos del sector, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, supervisó el avance de la obra hidráulica que dotará de un mejor servicio de agua potable a varias colonias de San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, la cual forma parte del programa Mejorando Ando, que impulsa el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Durante su visita, Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que la obra consiste en la construcción de un tanque de almacenamiento y rebombeo, así como la línea de interconexión y alimentación de agua potable que beneficiará a las familias de las colonias Progreso, Minas 7, Sarabia, Prolongación Progreso, Antonio Carnas y Maseca, entre otras. Estamos con nuestras amigas supervisando una obra que iniciamos hace algunas semanas para fortalecer el abasto de agua en colonias, de algunas colonias y que se está haciendo con el programa Mejorando Ando, que viene a ayudar a muchas familias de Nueva Rosita y al mejorar el abasto de por aquí, pues también se fortalecerá en algunas colonias de Sabinas de Estacón. Por su parte, Ignacio Covarrubias, enlace mejora con la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Movilidad, dio a conocer que se destina a una inversión de 10 millones de pesos en la construcción del tanque de concreto armado, con capacidad de 500 metros cúbicos y almacenamiento, rebombeo, la caseta de controles, equipamiento y cercado, así como la construcción de la línea de interconexión y alimentación de agua potable. También estuvieron presentes durante la supervisión el director de CIMAS Carbonífera, Hidalgo Nerváez, el director de las públicas del municipio, Miguel Ángel Barrera, y el coordinador regional de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, ahí en la región Carbonífera, Luis Alfonso Rodríguez. 9 de la mañana con 56 minutos, 19 grados centígrados, es importante conocer, van a estar las condiciones del clima, los detalles del pronóstico a continuación. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. El pronóstico del clima señala que hoy, de estos 19 grados centígrados, todavía va a subir más la temperatura hasta llegar a los 23, ya por la tarde. Sin embargo, para esta noche y madrugada de lunes, la mínima va a bajar a los 16 grados centígrados. Tendremos un día parcialmente soleado, con viento ligero de 10 kilómetros por hora. Mañana lunes, condiciones muy similares, máxima de 24, mínima de 15 grados centígrados. La diferencia es que mañana ya tendremos un día prácticamente en su mayor parte soleado. Para el martes empieza a registrarse un descenso en la temperatura, producto de la llegada del viento. El martes, la máxima será de sólo 22 grados centígrados, pero atención con la mínima, que será de 9 grados centígrados. Va a estar fría, sobre todo la madrugada ya de miércoles, le repito, con 9 grados centígrados. Y es que habrá viento que estará soplando de 35 kilómetros por hora a partir del martes. Va a estar parcialmente soleado. El miércoles, la temperatura máxima llegará a los 20 grados centígrados y la mínima, miércoles por la noche, madrugada de jueves, será de 7 grados centígrados. Agréguele también el viento de 30 kilómetros por hora y el cielo completamente nublado. Para el jueves, aún más fresca la temperatura máxima, apenas 18 grados centígrados, con mínima también jueves por la noche, madrugada de viernes en los 7 grados centígrados. Ya para el jueves, el viento ya más ligero de 10 kilómetros por hora, pero continuará el cielo completamente nublado. Por lo pronto, hoy por la tarde noche, si usted es devoto de la Virgen de Guadalupe, pues tendremos condiciones bastante agradables. Hay una serie de actividades, precisamente con motivo de la celebración del 12 de diciembre, que es mañana, no solamente por parte del Santuario de Guadalupe, sino también por parte de las autoridades, para que usted lo tome muy en cuenta. Si es que tiene que transitar por las calles del primer cuadro de la ciudad, seguramente a partir de la tarde, pues encontrará bastante tráfico vehicular para que usted tome sus precauciones. En la edición de la tarde, a las 6, le tendremos los detalles de las actividades que se tienen programadas ahí, justamente en el Santuario de Guadalupe y también en la Gran Plaza. Mientras tanto, amigos, yo me despido de ustedes, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, deseándoles que tenga un excelente domingo y, por supuesto, pedirles que nos acompañen en la segunda emisión a partir de las 6 de la tarde. Mientras tanto, gracias. Buenos días. Con su permiso. Zócalo Piedras Negras presentó Zócalo Piedras Negras